Vida de los pingüinos en la Antártida Los pingüinos habitan en la Antártida y otras zonas del hemisferio sur, como Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, las Islas Malvinas y las Islas Galápagos. Se pueden encontrar en lugares con temperaturas frías, tanto en la tierra como en el agua. Los pingüinos que viven en la Antártida se adaptan a temperaturas extremadamente bajas, que pueden llegar a menos 40 grados en invierno. La mayoría de las especies de pingüinos prefieren vivir en zonas costeras, donde pueden construir sus nidos y alimentarse en el mar. Los pingüinos suelen vivir en colonias grandes, donde se agrupan para mantenerse calientes y protegerse del viento y las tormentas. Algunas especies, como el pingüino emperador, pueden vivir en la Antártida durante todo el año, mientras que otras especies migran a zonas más cálidas durante el invierno. En el agua, los pingüinos pueden sumergirse a profundidades de hasta 500 metros para buscar alimento. Se alimentan de peces pequeños, krill y calamares, que cazan con sus afilados picos. En general, los pingüinos dependen del ambiente marino para sobrevivir y, por lo tanto, su hábitat incluye tanto la tierra como el océano. Los pingüinos son animales carnívoros y se alimentan principalmente de peces pequeños, calamares y krill, que son pequeños crustáceos parecidos a los camarones. La dieta de los pingüinos varía según la especie y la ubicación geográfica, pero en general, su alimentación se basa en los recursos marinos que se encuentran en su hábitat natural. Los pingüinos tienen un pico afilado y curvo que les permite capturar y sujetar a sus presas. También tienen una lengua áspera y espinas en el paladar que les ayudan a sostener y tragar sus alimentos. La forma en que los pingüinos cazan varía según la especie. Algunos pingüinos, como los pingüinos emperadores, cazan en aguas profundas, mientras que otros, como los pingüinos de Magallanes, se alimentan en aguas poco profundas cerca de la costa. Los pingüinos también pueden pasar largos periodos de tiempo sin comida, especialmente durante la temporada de cría, cuando deben quedarse en sus nidos para cuidar de sus huevos o polluelos. En general, los pingüinos tienen un metabolismo lento y pueden almacenar grasa en su cuerpo para ayudarles a sobrevivir en tiempos de escasez de alimentos. La reproducción es una parte importante de la vida de los pingüinos, y su proceso reproductivo es fascinante. La mayoría de las especies de pingüinos tienen una temporada de apareamiento que ocurre durante los meses de primavera y verano. Los pingüinos forman parejas monógamas y realizan un ritual de apareamiento que implica llamados, movimientos de cabeza y cortejo. Una vez que se han formado parejas, los pingüinos construyen nidos con piedras, ramitas y otros materiales que encuentran en su entorno. La hembra pone uno o dos huevos, dependiendo de la especie, y luego el macho y la hembra se turnan para incubar los huevos durante un periodo que puede durar de 30 a 60 días, dependiendo de la especie. Durante este tiempo, los pingüinos pueden ayunar y depender de las reservas de grasa que han almacenado en sus cuerpos. Una vez que los polluelos nacen, ambos padres se turnan para alimentarlos y cuidarlos hasta que sean lo suficientemente grandes y fuertes para salir del nido y unirse al grupo de jóvenes pingüinos. Los polluelos permanecen con sus padres durante varias semanas, durante las cuales aprenden a pescar y sobrevivir en el océano. La reproducción es una parte crítica del ciclo de vida de los pingüinos y es fundamental para la supervivencia de la especie. Debido a las condiciones extremas en las que viven los pingüinos, la reproducción puede ser un desafío, y las poblaciones de pingüinos están en riesgo debido a la pérdida de hábitat y la contaminación. En conclusión, los pingüinos son animales fascinantes que viven en hábitats fríos y en su mayoría en la Antártida y otras zonas del hemisferio sur. Estos animales son conocidos por su habilidad para nadar y bucear en aguas profundas para encontrar alimento, y su forma de vida en grandes colonias para mantenerse calientes y protegerse de los elementos.